¿Qué pasa mi gente? Les habla Barragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y en este caso de otro nuevo Docket y en este caso de una pintura del Bugir que ya salió hace tiempo pero que ha vuelto a salir pues para supongo para la gente que no lo tenía pues que lo tenga básicamente y en este caso sería esta pintura que estáis viendo aquí del coche vamos a ver por favor, la pintura de los limones ¿vale? aquí estaría, no es una pintura de las más guapas por favor zombies, estarse quietos, venga va, ya basta, por favor se lo pido pues como digo no es una pintura mega super guapa que se diga aquí la mejor del juego pero tampoco es fea, o sea no está nada mal, no está nada mal ¿vale? y bueno ¿cómo se conseguiría esto? pues como siempre introduciendo un código que es en este caso Black Friday Ride, lo vais a tener en pantalla como yo muestro como lo introduzco y como lo canjeo y hecho esto lo que tenemos que hacer es entrar en The Following que es básicamente donde tenemos el Buggy y venir a esta localización de aquí ¿vale? que sería pues donde está nuestro colega Vilal ¿vale? y pues básicamente lo que hacemos sería entrar, hablaríamos con el señor Vilal ¿vale? le damos a la X y buscamos el cupón que se llame cupón de actuendo de aspecto de Buggy de los limones ¿vale? yo como digo aquí estaría pintura de limón, ya lo tengo, si le doy a canjear pues no me va a servir de nada porque atención, ya has desbloqueado pintura del limón, ya lo tengo, ya no me sirve pero como digo aquí lo tendríais, si no lo tenéis ya desbloqueado pues le dais a la X y lo desbloqueáis y ya estaría, así que nada, espero que os haya gustado, como siempre intento hacer los vídeos rápidos y sencillos para que los entendáis y a la vez sea rápido y nada, si os ha gustado el vídeo pues dadle a like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!